¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Natalia y hoy vamos a empezar un nuevo vlog. Y nada, les quiero contar que como me sobraron cosas del rogel y de la tarta toffee que hice la otra vez, voy a hacer un mini rogel. Miren, me sobraron estas y las tengo filmadas. ¿Está bien? Están duritas. Entonces pienso, cortarlas a la mitad, compré, usé leche, tengo claras que me sobraron de la otra vez también, y voy a hacer el merengue y el rogel. Y me sobraron más de la tarta toffee, miren todo esto, y tengo todavía el dulce de boniato. Sí que voy a hacer unas pepas con esto. No aparecí en estos días, hoy ya es miércoles, porque estuvo medio mal Darien y bueno, lo tuvimos que llevar al veterinario. Y hoy lo llevamos y miren, no, pobrecito, tuvimos que sacar sangre. Pero de los dos lados, porque de un lado se le coaguló muy rápido la sangre y tuvimos que sacarle de velo. Así que nada, pero bueno, ya próximamente vamos a ver cómo está. Y miren, me tengo que mostrar una cosa. Esta era mi computadora de antes, o sea, cuando vivía en la casa de mis papás. Una netbook. Esta era mi perra Brisa, y este era mi perro Douglas, y este era Antonín. Empecé con el tema de las aves por este sorzal. Que, o sea, en realidad la historia es que encontré un nido tirado de tres sorzales. Uno estaba muerto, después quedaban dos, el otro se murió, y este fue el único que sobrevivió. Y este fue el segundo sorzal que tuve, que transité. Y después lo liberamos. Mirá, acá tengo una carpeta que se llama Brisa. Tengo que ver las fotos y todo eso, y ver qué guardo y qué no, para cambiarle el sistema operativo, porque es re viejo. Miren a Brisa, era muy linda. 15 años vivió. Ese era Douglas, también vivió 12, más o menos, por ahí, o 13. Ahí ya estaba viejita. Ay, mi amor. Ahí está esa foto conmigo. Ay, me estoy poniendo a llorar. Qué lindo que son los animales. Miren quién está acá. Ya saqué de este lado, por favor. Pero de los ojos se voy a dejar. Eh, pareciera que había mucha sopa, y no, eh. Eh, por las dudas. Ya estoy haciendo el almíbar. ¿Ven cómo va esto? No sé, ahora el gato está mejor. La puta madre. También le puso un antiinflamatorio. Capaz que esto lo hace sentir mejor. No sé. Porque estamos viendo qué es lo que tiene. Porque comer y todo eso, lo básico lo hace. Bueno, volviendo. O sea, lo que hacemos es agarrar. Si no tienen termómetro para llegar a 118, agarras un poco y lo pones acá. ¿Ves? No, todavía le falta. Si podemos formar una bolita, significa que ya está en la temperatura. Pero esto todavía le falta. Las burujas tienen que estar bastante. Y como más pesadas. Agarrar un poco de ahí. Lo metí acá que está el agua fría y miren cómo quedó esto. Y si ya se puede hacer como una pelotita. ¿Ven? Entonces ahí ya saben que está a la temperatura que necesitamos. Vamos a prender esto, subirlo, que se vaya espumando. Bueno, acá lo tengo. Ahora lo que tengo que hacer es tirar el almíbar desde acá. Que caiga por acá. Y todo haciéndolo. ¿Ven que la tiré por ahí? Acá. Por ahí. Y ahora esto hay que batirlo hasta que se enfríe. Esto está todavía caliente. Miren que se me hizo vapor en la cámara. Bueno, le di un poco más. Porque viste, nunca es suficiente. Bueno, voy a hacer esto. Miren. Que tengo súper dura la masa. Vamos a cortar esto. Ya tengo acá una placa. Enmantecada. Y voy a cortar los pedacitos de dulce. Bueno, y acá. Vamos a hacerle como un... Un huequito ahí. Para meterle un pedacito de dulce, ¿no? Y la vamos a poner en las placas. Separado. Miren. Acá están. Que sea lo que Dios quiera. Llevo al horno. Está un horno fuerte. 200 grados más o menos. Bueno, así quedaron. Che, bastante bien. No sé de sabor. Después les probaremos. Así que esto es lo que hay, chicos. A la tarde probamos todo. Bye. No. Ahí vamos a merendar. A ver, estas quedan. Miren cómo quedó. Ah, bueno. Y esto dale. Uh, cortalo. Cortalo. Y esto está buenísimo. Qué bueno que me quedó merengue. Cada vez me sale mejor. Está buenísimo. Está zarpado. Me gusta más con todo. Usa de leche repostera. Olis, ¿cómo están acá? Aprovechando la mini primadera que hay. ¿Qué hay? Miren, me vamos a probar estas galletitas que compramos el otro día en Walmart. Ah, bueno. Yo no sé llamar más Walmart. Es chango más. Miren, les muestro con quién estoy. Con Lolo. Con Darien. Con Lu. Que empecé un video ayer, pero... Señora, muy teatrera. Estaba llorando. Y no es necesario. No es necesario. Es como dice Martín en serio. Menos. Mucho menos. No es necesario mostrar cuando estás llorando. ¿Boina? No. ¿Boina no? Me van a llamar Donnie en vez de boina. Pero esto no es pero... ¿Qué color? Boina, fuera. Boina, no. Patuca. Tiene un rico color. Tiene un muy rico color. Mmm. Están buenas. No se acuerdan las toddy que desaparecieron. Mmm. Bueno, ahora tengo todo. Justo estamos en el horario golden hour. Está rodeado. Sí, estoy rodeada. Tengo un perro acá abajo. Un gato acá. Otro gato acá. Otro gato acá. Ya. Hola. Miren como merienda Natalia. Así es tomar mate en esta casa. Un perro. Un gato blanco. Un gato de mierda. Y un gato choto. Ahí con público todo, ¿no? ¿Y vos, boina, qué querés? ¿Qué pasa, boina? Bueno, mostré cómo hice todas las cosas. Que las tenía... Ah, sí. Estaban ahí todas feas. Y... Ah, y preparaste plantines. Sí. Ah, ah. Miren qué linda. No tiene nada. Estoy intentando que sean pasto para gatos. Ah, buenísimo. Después te lo consigo. Digo, sería más fácil de filmar todo si no hubiera un perro en el medio. No, lo hice con las semillas de las aves. Ah, buenísimo. Fuera. Uh, van a crecer un montón. Con bastante agua. Buena. Buena. Así que nada. Hola Lolo. A ver, mostrame tus ojos. Che, pero eso lo tengo que limpiar, ¿eh? Yo sabía que se iba a poner ahí el gato. Bueno. Tranquilo. Ok. Quedamos así. Chao. Ya voy a mostrar a los gatos. Cuando se ponen todos juntos a dormir, me matan. Sí, por favor. Están todos juntitos. Ay, los amo. Miren, ahí están todos. Ay, aprovechen, duerman. Chiquitos, hermosos. Lindos. Holis, ¿cómo están? Ya me bañé. Y ahora voy a comer. Estoy sola, así que voy a ver qué come. Pero miren, tengo estas pastas en box, se dice, como en caja. Esta es pasta box, salsa crema de vegetales, esta salsa de quesos, esta salsa de brócoli y esta salsa de curry. Esto me hizo acordar a los videos que subió Caro Tripar la semana pasada. Yo quiero alguno de estos dos. Este. Mmm, rico. Me gusta. Bueno, entonces este. Salsa crema de vegetales. A ver, vamos a leer esto, como se hace. Abrí la tapa hasta donde indica la flecha. Agrega agua hirviendo hasta la marca interior. Revolve bien para mezclar los ingredientes. Cuanto más revolva es mejor. Cerra de nuevo la tapa, deja reposar 5 minutos y vuelve a revolver. Ahora sí, a disfrutar. Así que vamos a hacer esto. Vamos a abrirlo. Hasta acá. Hasta ahí, dice, abrir. Uy, son re chiquitos, miren. Supongo que, no sé hasta cuándo le tengo que poner agua. Me parece que hasta ahí le tengo que poner agua. Es que no lo dije tampoco. Este. Son, ay, que mezclare. Es pasta integral. Bueno, y ahora hay que taparlo. Ahí estaba revolviendo. Está re caliente esto. Lo tapo. Y esperar 5 minutos. Bueno, miren. Ya pasó. 5 minutos. A ver qué onda esto. Qué raro. Esto quedó más sopa que el fideo. Esto quedó así. Vengo a ver si se ve. A ver. Están los fideos. Se nota que esto es re artificial. Tiene un gustito raro. Como que algunos fideos están anchos y otros no. Tiene como un amargor raro. Zafa. Qué sé yo. Bueno. Voy a cenar esto y voy a ver YouTube. Azul y una pringada. Y vamos a pegar estas cosas. Este es el hummus. Que creo que tiene sésamo, pienton, ajo y perejil. Estas son unas galletitas de arvejas. A ver qué onda esto. Si está rico. Está bueno. Zafa. Sí, está rico. Y ahora vamos a comer lo que está haciendo Lu. Voy con la milla aquí. Esto. Esto es como, no sé qué es. Es un omelé con mucho repollo, zanahoria, verduras. Qué rico. Estar caliente. Bueno, por suerte Dani está bien. O sea, está mejor que antes. Que los otros días. Está comiendo pollo ahí. Porque ahora, viste, come pollo ahí. Les voy a contar un poco de lo que pasó. Y la parte de que estuve llorando. Y eso no lo voy a poner porque parece demasiado. Muy teatrera, señora. O cuestión que vacuné a los gatos. No sé. Eso fue el miércoles, creo. El sábado a la tarde, el gato se empezó a sentir. No sé si se empezó a sentir. Yo lo noté como más decaído. Bueno, el domingo también. El lunes a la mañana lo llevó al veterinario. Lo revisa todo. O sea, sí. Está diferente el gato. Pero sus signos, digamos. También come. Toma agua. Hace pis. Hace caca. Lo revisa. Está todo bien. Me dijo la veterinaria. Bueno, esperemos 48 horas. Al otro día. Fue martes. Sigue igual. Martes a la tarde le digo a la veterinaria. Me parece que mañana lo voy a llevar porque... Sí, para sacarle sangre. Para ver qué onda. O sea, ella me había dicho. Si no le sacamos sangre, qué sé yo. Entonces, voy el miércoles. Le sacamos sangre. Y bueno, le dio un analgésico y estuvo un poco mejor a la tarde. Perfecto. Ya le habíamos sacado sangre y van a estar los resultados próximamente. Llega el jueves a la mañana. El gato lo veo como más caído. Vomita. Y yo lo siento como con fiebre. Bueno, le digo la veterinaria. ¿Le puedo tomar la fiebre? Yo, qué sé yo. Me explica cómo hacerlo. Y me da 40 grados de temperatura. Me arrasa usted. Tipo, le digo. ¿Te lo puedo llevar para que vos le tomes bien la fiebre y ver? Qué sé yo. Lo llevo. Sí, efectivamente tenía 40 grados de temperatura. O sea, era fiebre. Era un poco alta. Entonces, le da un antibiótico. Y algo para el estómago. Y me dijo que le dé pollo y todo eso. Y van a estar los resultados a la tarde. Ese mismo jueves. Me llama la veterinaria y me dice... Bueno, mirá. Los resultados no salieron bien. Le dio muy bajo los glóbulos blancos. Seguramente tiene una infección. Y me dice, bueno. Voy a preguntar al laboratorio si le sobró suero. Para hacerle un test. Que es el test de BIF y BLEF. El virus de inmunodeficiencia felina. Y el virus de leucemia felina. Eso. Que son medio jodidos. Obviamente, ese día fue el que grabé el video. Los del laboratorio le contestaron recién al otro día. Así que yo estuve toda esa tarde maquinando mi cabeza. Me aquinaba, maquinaba, maquinaba. Mi cabeza iba para todos lados. O sea, como es mi cabeza que yo siempre pienso, sobrepienso las cosas. A todo esto, si tenía eso. Que todavía no sabemos si lo tiene o no. Nada. El gato no se tiene que estresar. Porque le baja más defensas. Y se puede enfermar de cualquier cosa. Teníamos que ver si había sobrado suero. Porque si no había que sacarle sangre. Ah, y a todo esto, la veterinaria el sábado se iba de vacaciones. O sea, que yo me quedaba ahí en Pampa y la vida. Le sobró por suerte suero. Lo hicieron en el examen. Y dio negativo. Pero igualmente a la veterinaria y a los del laboratorio. Les resulta raro los niveles de glóbulos blancos. O sea, un gato tendría que tener entre 5.000 y 10.000. Y él tenía 3.000. O sea, muy bajo. Es bajo. Entonces, bueno. Me dijo la veterinaria que dentro de una semana hay que repetir el análisis de sangre. Y ver cómo sale eso ahí. Y bueno, si siguen saliendo bajos. Vamos a tener que hacerle una punción para ver por qué tienen los glóbulos blancos así. O sea, todavía no está resuelto el tema. Yo lo veo un poco mejor. Yo lo veo como que ya está volviendo a ser Darien. Pero igual no me quiero ilusionar. Y tampoco quiero pensar de más. Entonces, vamos a estar en un punto medio. Donde no vamos a pensar que ya está. Pero tampoco vamos a pensar que es el fin de todo. Como suelo pensar. Así que esta semana fue muy complicada para mí. Porque ver a Darien así mal me ponía mal a mí. Me ponía más nervioso yo. Y todo eso. Sin que nada. Los que tienen animales por ahí me entenderán. Que cuando ves tus mascotas mal. Nada. Es horrible. O sea. Y más cuando es un gato que es súper activo. Está bien. A él le encanta dormir la siesta con la estufa y todo. Pero estaba muy, muy... O sea. Estaba diferente. Y sí. Ustedes dirán. ¿Cómo te das cuenta de esas cosas? Yo me doy cuenta. Porque uno está todo el tiempo con los animales. Y te das cuenta. Cómo es el carácter de cada animal. O sea. Loki es un quilombero. Se manda cagadas todo el tiempo. Darien es muy activo. O sea. Está todo el tiempo así como moviéndose. Qué sé yo. Que esto que el otro. Y bueno. Lolo es muy tranquilo. Sí. Y bueno. Hasta acá llegó el vlog. No sé. No sé cómo voy a llamar este vlog. Una semana complicada. Espero que les haya gustado el vlog. Un poquito de todo. Un poquito de torta. Un poquito de esa pasta media rara. Y... Taza. Caja. No sé. Porque se llama box. Y un poquito de la historia del tema del gato. Acuérdense. Suscríbanse a mi canal. Dale en like. Activen la campanita si les avisa. Cuando subo un nuevo video. Comenten. Compartan si quieren. Y vean mis otros videos. Así que bueno. Hasta la próxima. Bye. Besos. Nos vemos. Chau, chau.